Bajo el lema Más que Empresarios, la decimoprimera edición de los Premios Ageurense quería visibilizar las múltiples caras de un empresario rompiendo con estereotipos. Los premiados fueron Kogami en la categoría de Compromiso Social, Emilio Pérez Nieto, presidente de honor del Grupo Pérez Rumbau, como mentor 2022, Elcano María Álvarez como Mejor Iniciativa Emprendedora de 2022 y José Blanco González era elegido el mejor joven empresario.